Publicaba un posteo de la mujer de Seguila Garay, estuvo con un cuadro de depresión importante, gracias a Dios estaba mucho mejor, y hubo como gente que aparentemente empezó a escribirle como que no le creía que haya estado con depresión, en lugar de alegrarse porque estaba mejor, como que desconfiaba que haya estado con depresión. Yo leyendo eso me acordaba que es muy difícil a veces entender un cuadro de depresión en una persona. Es muy difícil. Es muy difícil entender que es una enfermedad. Te lo van a decir los pacientes que lo han sufrido, no los entienden, digamos, porque no parece, más de una vez lo hemos señalado, si vos te fracturás un hueso y tenés una exposición del hueso, se ve y te impactás y tenés la empatía del dolor, pero tú puedes tener una enfermedad o un padecimiento muy severo y no parecerlo. O sea, tenés actitudes, pensamientos, cuando lo investigas, por supuesto, aparece toda la semiología, pero es muy frecuente y por eso es que se le pide a las personas, dale, ponele onda, ponele garra. Bueno, es que yo cuando escuchaba lo de Ezequiel Garay, leía, creo que quienes tuvimos en familia algún caso, realmente entendías lo que pasaba, porque era, primero hablabas con esa persona y decís, a ver, ¿cómo no salís? Digo, ¿cómo no...? Porque no la ves enferma. Claro. Entonces es muy difícil entender la depresión como una enfermedad. No hablemos de la persona que está tirada en la cama todo el día o que ya está con... Pero hay depresiones que son complicadas para entender que es una enfermedad. Por supuesto, claro. Porque no se visualiza, se ven conductas y por eso muchas veces los familiares, inclusive de buena onda, cuando los amigos le dicen, dale, ponele garra, ponele voluntad, no te quedes tirado en la cama. Es medio la peor frase que se puede usar, ¿no? Es una de las peores frases, porque termina siendo... Sin querer terminás culpabilizando a la persona que no le pone suficiente garra. En realidad es un aumento enorme de sentimientos que te invaden de enorme displacer, sea por la tristeza o por la irritabilidad o porque dejaste de experimentar placer o por el desinterés. Todo eso se acompaña de un montón de robos, además. Porque la depresión es la enfermedad muy ladrona. Te roba, te roba la concentración, el pensamiento, la energía, el sueño, el apetito. Y a veces hasta te roba las ganas de vivir y hay seres humanos que se suicidan. Esto es durísimo. Entonces es muy difícil de entender. Te vuelvo a decir, porque una fractura a la vez... ¿Me explicas? No, bueno, de hecho, al otro lado, hay un aumento que hasta te enojas con esa persona. Claro, porque no podés entender cómo no le pones fuerza. Dale, bueno, salí. Y sobre todo, ¿sabés cuándo? Cuando el desencadenante ha sido o es psicológico, es emocional, es familiar. Entonces, claro que hay un desencadenante que te termina llevando a la depresión. Entonces vos pensás y haces la relación. Bueno, dale, ya está, ya pasó. Dale, ya fue. Fernando, dos preguntas. ¿Cómo entra uno en un cuadro depresivo? Y si hay personas que tienen o pueden tener tendencias a entrar en ese cuadro depresivo. Sí, claramente. Hay factores de riesgo. Uno, tu personalidad. Y después hay muchos factores de riesgo. El factor de riesgo que en ese mapa que hace un rato se encontraban de la inflación, etc., es la desesperanza. La desesperanza es un enorme factor de riesgo para finalmente entrar en depresión. Porque, ¿qué es lo que sucede? Se disparan mal, inadecuadamente, una serie de circuitos dentro de nuestro cerebro desregulados donde lo que te domina es el placer. Por más que vos entiendas el desencadenante. Pero en ese caso, por ejemplo, si vos pasás por una situación donde o te quedaste sin trabajo, o no te alcanza el dinero, es como que el argumento lo ves. El problema es cuando... Claro, no está eso. Tenés una persona que está sufriendo depresión que no tiene nada de eso. Porque, además, uno siempre es como que termina metiendo el factor económico en el medio. Claro. Entonces decís, che, pero si no te falta nada, tenés... Tus hijos están bien. Eso es lo más común. Si no te falta nada, tenés a tus padres vivos, tenés trabajo, tenés esto. Salud. Seguro. Bueno, uno termina diciendo a veces exageradamente, podés tener tanto apendicitis como depresión. Entonces, es muy difícil, sobre todo cuando no está el desencadenante psicológico, el desencadenante humano, donde tenés una buena familia y entras en depresión. Y ni te cuento cuando no tenés tristeza. O sea, porque todos pensamos que lo que más domina es la tristeza. Vos podés tener un severo cuadro de depresión sin tristeza y sin llorar. Eso se llama depresión seca. Lo ocurre un poquito más a las personas mayores. ¿Y cómo se manifiesta? Más difícil todavía. Claro, eso. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo ves? Porque yo asocio la tristeza a la depresión. En las personas más jóvenes, sí, lo que domina es la tristeza. En cambio, en niños y adultos mayores, más la irritabilidad y la anedonia. O sea, perdés la capacidad de experimentar el placer. Entonces, son diagnósticos difíciles. ¿Por qué? Porque encima no tenés depresilina, no tenés ningún método sanguíneo. Pará, perdés la capacidad de experimentar el placer. Sí. Anedonia. Andá vos a hacerle compartir con el amigo, con el familiar. Nada. Lo típico. Experimenta placer en nada, en ninguna situación de la vida, en ninguna. Eso ya es apatía. Un cuadro agudo, ¿no? Un cuadro crónico y grave que te hace pensar de otras cosas. Pero lo típico es la abuela que dice, yo vienen mis nietos que los amo. Está bien, pero ahí está yendo a un extremo. Digo, perdón, ¿no? O sea, sin hablar mal de la tercera edad, muchas veces los abuelos suelen pasar que, o porque están solos, o porque no se sienten acompañados, pueden entrar en un cuadro depresivo, porque sienten que hay cosas que les faltó hacer en la vida. Pero hay personas que, digo, gente joven, o niños o adolescentes. ¿Por qué? Tú, por ejemplo, tipo joven. Sí, uno a veces... Puedes entrar y empezás a tener... Uno a veces entra en un cuadro, aunque sea mínimo, depresivo, por alguna situación. No, esos son momentos humanos, existenciales, donde todos podemos estar mal, claro. Pero el tema, por ejemplo, venís al trabajo, venís todos los días, disfrutás, te gusta, es un desafío, y empezás paulatinamente a seguir viniendo como anestesiado. No tenés ni la dinámica, ni la motivación. Entonces, claro, te dicen, dale, che, ponele onda. Dale, que el programa va bien, dale. Si no lo trato, ¿eso no sale? ¿No se va? Generalmente puede, la mayoría de las veces se va solo, pero en general tarda nueve meses, estadísticamente en el mundo. Con tratamiento tarda dos. ¿Y una depresión, se cura o se maneja? Depende del origen de la depresión, por supuesto. Hay depresiones que se manejan por el resto de la vida. Por ejemplo, hay depresiones que dependen de la enfermedad bipolar. Esa es otra enfermedad que tiene episodios de depresión. Ahí tenés una enfermedad que te va a durar toda la vida y eso se maneja. Y después están las depresiones breves, recurrentes, que son pequeñas, pero duran muchísimo tiempo y se reiteran. El problema de la depresión es que si estamos dos, tres, cuatro días, bueno, todos tenemos derecho a deprimirnos un poco, pero la verdadera depresión te estropea tu vida familiar, o tu vida social o tu vida laboral. Eso es el problema. Las depresiones te impactan en tu existencia para mal y te estropean tu vida para mal. ¿Y cómo manejas a alguien dentro de la familia que te dice, no, yo estoy bien, yo no me quiero someter a ningún tratamiento? ¿Qué haces vos como familia? Es más difícil, verdaderamente la depresión es tan dolorida, tan doliente, tan desagradable que las personas piden ayuda en general, excepto en la variante donde vos estás más anestesiado. En la variante donde no sentís el placer, estás indiferente, ahí es más, la persona pide menos ayuda, pero en general cuando uno está muy triste, irritable, ahí vos duele y pedís la ayuda.